Hola, bienvenidos al canal. Les voy a enseñar esta puntada fácil y bonita para pétalos de flores. Vamos a comenzar haciendo con hebra doble dos o tres líneas a la mitad del pétalo. Ya que terminamos de realizar las tres líneas en vertical, ahora solo vamos a poner un solo hilo de manera horizontal, dejando un poco de separación, como unos dos o tres milímetros. Así rellenamos el pétalo de manera horizontal. Ya terminamos de llenar el pétalo con un segundo tono con hilo doble. Ahora, vamos a pasar por cada línea horizontal, pero a través de la tela y pasando al otro extremo de las tres líneas que realizamos o que realicé en este pétalo. Paso la aguja a través de la tela y salgo del otro lado de las tres líneas en forma de V. Pues vamos, lo voy a estar trabajando para que el hilo quede fija en la tela. Como ven, es un bordado muy rápido y sencillo de realizar. Igual, para estas épocas te puede realizar en pétalos de nochebuenas o en cualquier tipo de pétalo. O sea, ajusta a cualquier diseño para bordarlo. Y aquí lo mismo voy a trabajar en todo el diseño pasando a través de la tela. No olviden suscribirse al canal y compartir mis videos para seguir compartiendo más videos con ustedes y enseñarles más puntadas. Y así es como quedó ya el pétalo. Espero que les haya gustado que esta puntada sea útil para sus diseños. ¡Gracias! Gracias.